ya llegó el guión ya llegó el toque de queda del mediodía la aldea del sonido todo el equipo red y a través de alofoque noventa y nueve punto tres dale me gusta me encanta este del mes era sí me encanta me encanta señores el fin de semana fue muy fuerte para mí sí elio para ti yo sentí que tú fuiste al festival de luis medrano me quedan con quemado una dosis de dominicanidad que mona ya en la tabara es un broche de que mona eso no fue de capitán avispa bueno pareciera pero sí que mona miren el fin de semana me disfruté amo nuestra música nuestro ritmo autóctono como el merengue de sergio vargas también de un hombre loco con roche y el hermano de rasputin primero no te que eso es aparte pero para el de gusto merengue merengue y la balada son mis géneros principales como que era gratis no pero estaba trabajando no yo estaba disfrutando como público en arroz grasa melberto a ese yo fui también sí y el sábado me disfruté chequeate kim cuco baloy jenri garcía ramón orlando y wilfrido vargas hay una dosis de dominicanidad exacto eso fue en el jaraguas no había parqueo ambulancia por si pasaba algo mira pero me lo disfruté bastante carlos tanto y todo el equipo de verdad que gocé disfruté porque hay que hay que darle no canto chabeli no no canto chabeli en esta ocasión ahora mira espérate gary gary fan de tu relación a la gente le encantó el vídeo tuyo bailando con juan carlos o sea eso merengue viral merengue por propósito dijiste fan de tu relación claro porque lo grabaste tú porque lo subiste tú para que la gente olvidara cuando tú bailaste merengue conmigo claro no tendría ningún problema pero no bailé hasta de último minuto lo publicó yo quedé loca y que pausa informativa señores llueve el amor nueva pareja en el espectáculo aquí en república dominicana llueve el amor el amor esta flor de piel es una canción es una canción por primera vez por primera vez no no va a ser por primera vez será por segunda vez que iría al altar les hablo de gaby de sangre gaby de sangre y su nueva pareja quién es la víctima perdón la bandeja report公 fp fp al panjame su corazón noone olanda el cuerpo al mar un plan sigan sigan observa maybes efe ves que son de esta mujer o fausto polando como dijo este niño o de fuerza del pueble se defuye el pueblo de él dijo yo pienso en leonel pero podría ser tu papáدا muy bien por favor sin hacer la siihen de que el joven superió badly. Ay, ¿por qué importa? Y eso en El Hijo de Leonel. ¡Al fuego de Gaby! No, amores. No, eso calladito así, cuidado. Bueno, el caso es que Gaby de Sangle, si en los ríos, las playas y la costa de Río San Juan hablaran, podrían lo bonito y lo lindo que se disfrutó en amor entre amigos y familiares y relacionados a esta nueva relación en el mundo del arte y el espectáculo que conecta a la cinematografía. ¿Cómo? ¿No le has llegado todavía? No, no, no hemos llegado. Mi amor, la pareja del momento. Felipe Polanco, boruga. No, Felipe Polanco. Me encanta. No, pero es casado, es casado. Me encanta, ¿qué importa? No fue Felipe Polanco. Les hablo de Gaby de Sangle y Fran Peroso. ¿Por qué se quedan callados? Me entera. ¿Con qué se come eso? Pachi, Fran Peroso. Es muy fuerte eso, mi amor. Es muy fuerte. Fuerte fue lo que se hizo allá en Río San Juan. Pero es que Gaby estuvo aquí hace cuántos meses, no hace mucho. ¿Verdad? 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 Y me enseñó una foto de otro. No era ese. ¡Pero Dios mío! Entonces, entonces... ¡Pero Dios mío! Mira, yo no voy a opinar mucho porque el sábado yo tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Fue una pesadilla y estaba Gaby y ella me mandó a asesinar. ¿Te más dijo? Me mandó a asesinar. ¿En la pesadilla? En el sueño, te lo juro. Me mandó a asesinar. ¡Ay, pero mala! Yo cogí miedo. ¡Pero mala! Yo me escondía, yo me tiraba por los contene y todo. ¡Sí! Ese es tu corazón. ¿Cómo puede ser? Entonces, yo prefiero no decir, porque aquí ella enseña una foto de otra gente, fue... Y bello, por cierto. Pero señores, no importa. A lo mejor como Fran es actor, quizás está en un personaje disfrazado de la otra. Yo sí le puedo decir que en el caso de Gaby y Fran, se conocen obviamente desde hace muchos años, una relación de amistad desde muchos años, estoy hablando de más de 10 años. A Gaby. Y quizás ahora en este momento se están viendo con otros flavors, otro sabor. Mira, qué interesante. Fran. Fran Peroso, un buen partido. Pero ellos se ven bien juntos. Sí, yo le tengo mucho cariño a Fran. Yo de verdad hace mucho... Le jugaba a sus 15, 20 números normal. Ah, pues me parece cariño. ¿Es de verdad o me están haciendo una... No, es de verdad. Cámara escondida. José María Cabral es el padrino a los que pensaban que Gaby estaba mangando con José María para allá, para Río San Juan. No, pero eso no importa. Se le peleó el guayo. No, pero eso no importa. No, pero ¿sabes qué? Fran Peroso fue peor. Fran Peroso fue peor porque subió una foto abrazando a José María. Está así como entre las piernas a José María. Cam. Entonces, en los hashtags pone que bye Gaby de sangre. O sea, la gente ha tenido el bye de adiós, pero bye porque ella fue la que tomó la fotografía y se malinterpreta porque la gente decía como que, mmm, Gaby está mangando y no ajo con José María Cabral. Ahora, Fran Peroso tiene buen gusto. Siempre. Desde la Miss Universo puertorriqueña. Denisse Quiñones. Denisse Quiñones. Nashla. No, en esos días... No, por película. En esos días él dijo en un programa que el beso más suave y delicado que él ha sentido es con Nashla y el más intenso y que lo dejó loco fue con Honey. Entonces vamos a ver qué deja Gaby. No, es una película. Bueno, espérate. Ahora yo si me voy así, yo recuerdo que Gaby fue un podcast o una entrevista que dijo que a veces yo me levanto y digo, wow, qué guau, qué dura soy. Qué bacana soy. Qué bacana soy. Como que verdad lo que yo tengo ahí. Mira lo que me di. Exacto. Pero si vamos, si a eso vamos, entonces yo no sé qué es lo que está viendo ahí. No, pero Fran está muy bien. Porque eso, no, amor. Déjate de eso. Tú sabes, tú sabes. Te explotas, amor. Está muy bien, está muy bien. Ah, bueno, podría ser que cuando él se acuesta pone la chequera en la mesita. Ay, señor. Lo que tengo al lado. Señor. No es eso. No, no es eso. No, pero no, amor. No es eso, eh. Tommy, tú no crees en el amor. Es amor. Obviamente, yo creo en el amor. Entonces Gaby crees en el amor. Claro. Estoy enamorado, pero no para decir, wow, para que se cumpla. Tú me excusas, pero Fran, pero eso se ve muy bien. Yo pensé que era mal, mínimo. No, y Gaby creen en el amor y lo ha dicho que ella se volvería a casar. Lo dijo aquí. Que se casi, que para siete muchachos. Lo dije aquí, que quiere tener hijos. Lo quiero como Amelia Vega, con siete muchachos casi. Tiene que buscarse un pelotero, entonces. Puede tener que ser casado como me dieves, se la hizo a Minnelli, no, la otra. Liz Taylor. Liz Taylor. Y sigue siendo una diva. Ahora, para que pase lo del sueño y si me mande a asesinar. No te atrevas. Eso no va a aparte. ¿Cómo así? No. ¿Por qué? Conociendo yo a Fran Perozzi, conociendo yo a Gaby. Ay, Dios mío. Eso es un sabadazo, quizá con otro domongazo. ¿Qué tú conoces de Fran? ¿Qué tú conoces de Fran en ese sentido? ¿Braguita alegre? ¿Braguita alegre? ¿Braguita alegre? ¿Braguita alegre? ¿Braguita alegre? ¿Y ella es hombre riega? ¿Qué? Bueno. También. No sé tanto. Pregunto. Yo también pregunto, pero yo le deseo que me vaya bien. el amor puede cambiar a la gente. El amor del diablo. Estaba aquí hace dos meses con otro hombre. No, hace dos meses. El amor del diablo de todo a mí, hazme el favor. Hace dos meses. ¿Cuánto fue que estuvo aquí? Cuando salió de Extremo. Ya, bro, qué difícil para Puchite. Pero tres. Ahora, prepárate. ¿Cuál es cuatro? Pero muy rápido. Quizá eso no era, eso era un sabadazo. Yo todavía creo que es una película que están haciendo. Pues la película la están haciendo en vida real. Y el productor es José María Cabrano. El director es José María Cabrano. Es el padrino de la boda. El director de la película, Gaby y Fran Peroso son los actores principales. ¿Tú crees? Principales, claro. Y entonces se consumó, se fue a la realidad. No, porque... De ficción pasó a la realidad. ¿Y tú estabas ahí? Mi amor, es que esto... José Ángel. No es de ahora. Yo me puse a hurgar el fin de semana también. No digas así que no es de ahora. Tú sabes que... No, no es de ahora porque las fotos que publicaron fue reciente. Pero y donde? Déjame ver. A ver si ya me bloqueo. Tú sabes que filmar una película hace muchos días juntos y todo eso se puede dar algo y ya. Algo ahí. Ay, pero tú dices eso mal para... Puede ser. A ver, no la bueno. Y cuando termine la filmación se acabó. No es soltera. Ay, no. ¿Y por qué así? Porque así es que pasa. Eso es lo que ustedes desean. No, porque ha pasado, amor. No. Porque pasa siempre. Eso sería lo ideal. Pero ustedes no visualizan esa relación a futuro, a más tiempo. No. Tendrían que cambiar quizá ambos. ¿Cambiar qué? No, porque como dijo Gary. Es que si cambian no serían ellos. No, o sea, en el sentido de que enfocarse o que me enamoré si a Gaby le va tan difícil con las parejas que ella tiene, que son gente que no tiene nada que ver con el espectáculo, que no son figuras públicas, con este muchacho se la va a llevar el mío. No, o quizá va a ser su partida mejor, su mejor partida. ¿Por qué? Quizá sea su mejor partida porque ambos conocen el medio, ambos trabajan en el medio. Ahí se complica más. Y trabajan lo mismo. El escrutinio que le van a hacer a esas dos gentes en dado caso de que sea cierto va a ser terrible, va a ser peor que lo que pasó con su ex. ¿Tú crees? Porque la gente es dañina, la gente es diseñosa. La gente o nosotros. Cuando la gente, la gente, somos parte de la gente, cuando la gente se entere que sí, en dado caso de que sea cierto, que todavía estoy dudando. Ah, ¿porque tú no dudas? Todavía, todavía. ¿Tú estás poniendo en duda mi palabra? Todavía. Mami, cuando yo digo que es negro porque lo tengo amarrado. Pero puede ser que haya sido... Negro se lo está comiendo. Sí. Pero de ahí a que se coman a que tengan una relación es mucho trecho. Yo le voy a poner ahora cuando publiquen fan de tu relación. Hay una foto, por cierto, de Gaby. Con él. Bajen a su publicación de Instagram. Hay como tres líneas, como la tercera, en la esquina, en la playa, que está como en la playa así. Pasen, 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 pasen. Y cuando hay una que está grupal, está José María, otra persona, otro muchacho, está Gaby, está Frank con uno lento como con una gorra y otras parejas más disimulando. Estaba majando. Disimulando, pero estaba majando. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Dios San Juan! Dios San Juan. Es que yo no he dicho en ningún momento que no estén majando porque Gaby es experta en eso. Yo estoy diciendo relación. No creo que haya una relación. Pero hay una relación, confía en mí. No creo. Tengo que verla yo. Ah, bueno. De ellos dos. Ya después de aquí, publiquense. Después de aquí, publiquense. Porque ya está claro. Lo saqué a flote. Gaby de sangre y Frank Perosto son novios. Están macando. Tienen ya un tiempito tratándose como novio. Son marido y mujer prácticamente. No novios. Es lo mismo. Aquí se meten en casa. Cuando se casen son marido y mujer. O sea, tú aseguras que ellos están juntos ya. Están juntos. Que me desmientan. Porque me meto en el agua de Río San Juan. No, Gaby, Gaby está casi llamando y haciendo manejo gabiano. Yo entiendo que no podrían porque ustedes están especulando y eso no es lo correcto. La pardigo. Y sé que yo los quiero, los adoro, los respetos, José Ángel. Te respeto mucho, pero Frank y yo somos amigos de muchos años. Tenemos 10 años de amistad. Creo que es una forma. Debería un eso si llamara para yo preguntarle por el otro. Mi amor, en Río San Juan lo vieron. El de San Cristóbal. Que ella lo dijo aquí en este programa. ¿El de San Cristóbal murió? No, no, no. Ella lo dijo aquí. Perdón, sí. Ese murió, la rubia. Sí, perdón. El otro, en el sentido figurado. La foto. Hace tres meses. Hija, ese es del canal. Pero nada. Pero mira, la foto que tú dices es esa del 4 de julio. No, llega el 16, llega el 16. Porque ahí está a Brito. Sí, llega el 16. La Brito tiene que estar mala. El más piolo. No, el más piolo fue José María. Sí, pero sabes que a Brito. Brito es el más piolo. José María. No, el contacto con el otro fue José María. Con Gaby fue el más brito. Déjate de eso, mi amor. Pero tienen que ser felices. No, claro. Viene siempre como ese morbo de que la gente cree, piense y lo mantiene como así en esa palestra. Cuando una mujer espectacular, él toma fotos y yo estoy como... Sí, de qué drama, de qué sé. Sueño, la voz. Sueña. Brittany, sabemos lo tuyo. Mira, esa es la foto. Acércalo. Yo no creo nada. No, porque ellos están compartiendo. No, la gente puede compartir en grupo. Nosotros salimos el viernes, dime. Sí, mi amor, pero ahora, estas son hermanas mías las dos. No, es un ambiente de... Perdón. Es un ambiente de... ya tú sabes. De coro, de camaradería. De sin gatán y un chele. Para que sepa, es un ambiente de eso. A esa mente cochambrosa. A mí me sorprende que las dos son hermanas mías y no creen en mi palabra, porque ellas saben que cuando yo hablo, digo la verdad. Yo sí creo en tu palabra, yo creo en Gaby. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Sí, yo creo, y creo que se maje a ajo con orégano, con... Pero ahí hubo un derroche de sexo. Ahí está lo que lo hizo en el agua. Compartieron fluidos. no, no compartieron. ¿Eso es mi mujer? No, sin compartir. O sea, él tiene un envidio. Ahora, ella está soltera y puede hacer lo que le dé su gana. Gaby, soy fan de tu relación y envidio tu relación con Fran Peroso, porque yo a Fran le hubiese jugado varios números. Muchas mujeres quisieron estar como Gaby, verse como se ve, teniendo el éxito que tiene y poder hacer el hombre que ella quiere. Ahora, ella es soltera, él es soltero. Si deciden unir sus vidas, felicidades, que Dios les bendiga y que le vaya bien. Claro. Que se puedan entender no solo en la cama, sino también la vida llevadera del día a día. En la cama se entiende. José Ángel, ni con vida llevadera, porque en próximos programas vamos a estar diciendo aquí, ah, no, ya, la otra, la nueva relación. Sí. No. Sí, porque estamos aquí como con una relación que ya se declaró y que ya está la boda y todo. Confía conmigo. La boda es el 18 de septiembre la boda ya. pero ya te lo he puesto así que estamos hablando aquí como que una boda. Llama a Luis Domínguez que monte vestido. No, señora. Luis Domínguez que ya monte vestido. Hasta que ella no lo publique yo no lo voy a creer. La Josuari C que monte estilismo. Ya, ella va a tener que publicarlo después de la segunda. Si después de esto no publica, eso fue un maje o una película. Pero tampoco está obligada a publicarse. Ah, y se va a casar en secreto. Como mucho. Pero ella es una figura pública. Mira, puede ser unión libre. Pueden vivir juntos sin casarse. Ay, no, señores. Ahora, usted es normal. También, también. Lo veo como muy envidioso esa relación a ustedes tres. Envidioso no, ella es un espectáculo y él también. Qué rico. Ella. Bueno, él estaba más espectáculo antes, él ahora está más acabadita, pero... Ella es un espectáculo. Cuando yo dice que cojo lo que me levanto. Ay, Dios mío. Eso. Gabi, felicidades, está comiendo bueno. Ay, no, José Ángel. Pero eso. Está comiendo bueno. Si yo no he visto nada. Están comiendo bueno los dos. Están comiendo bueno los dos. ¿De verdad? Ahora que me desmientan. Pero si tiene dinero. Que coman y me dejen un pedazo, una taja, por favor. ¿Un pedazo de qué? ¿Tenimos aguacate? ¿Una taja? No. Gabi, que coma y me deje algo. Supo, tienes el mercado. Yo no... No. Tú no te fijarías, en Fran. No cuadran. No, eso es otra cosa. No cuadran. Ay, yo sí. Él es interesante. No cuadran. ¿Por qué no cuadran? No pegan. ¿Por qué? No cuadran. A ver, ¿por qué no te cuadran? Yo lo mido, lo peso y todo. No te da. No me da. ¿Por qué no te da? No me da. Él es demasiado... ¿Tú no acabaste con él? Sí, claro. Por encima de lo que diga, que es un bello, y que tú haces esa cosa. Gabi es demasiado. ¿Y Denise Quiñones, que estuvo con él? Por eso no llegaron a nada. Duraron un buen tiempo. No, no. Porque Denise... Sí, pero... ¿Dení es Gabi? No me lo hagas. Dale Gabi. Ahora esa mujer. ¡Lenia! Denise Peña. Oye, Denise Peña. Denise Quiñones. Denise Quiñones, perdón. Perdón, Denise. Ah, Leña. Denise Quiñones. También igualita. Esta porque... También igualita. Pero no. No, Denise Quiñones. Ahora será la pareja del momento. Felicidades. Felicidades. La pareja que todo el mundo va a estar pendiente. Ahora mira, a Fran le hace falta un bochinchito así, con una mujer como ella. Yo creo que no le hace falta bochinche. No está bien. Si él quiere mantenerse... No, está bien. Si él quiere, tú sabes. Él está bien. Él está bien porque él está en su mundo. Fran tiene toda su vida comiendo callao. Ahora... De muchos lugares. De último minuto. Sí, se declara seguro. Titular. La pareja del momento. Atención, Lady Saury, todos los que escriben al lado. En de último minuto. La pareja del momento. Gaby de sangre y Fran Peroso. Ya. Majando. Vámonos a la pausa. Ya, ¿no? ¿Quieres bajar más? Es muy fuerte eso, mi amor. Es muy fuerte.